Paralela 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 No hay más que no hay nada No hay nada, 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 no hay nada El amor Hay nada, no hay nada y ah no y ah 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 e e e e e e No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé.